¿Cómo está siendo tener una familia? Porque os casasteis, los niños han venido enseguida, estás viviendo muchísimas experiencias en muy poco tiempo, ¿no? Sí, pero es lo que siempre he querido, hacer una familia pronto y he encontrado el amor de mi vida muy pronto y lo haría mil veces más. Estoy súper contenta y nada. ¿Recomiéndanos el hotel? ¿Por qué te quedarías en el hotel? ¿Por qué a la Liche le gusta si crece? Hay unas vistas que de verdad son brutales, es lo que más me ha impactado. Todo el hotel es súper bonito, hay unas piscinas súper bonitas, pero lo que más me ha dado son las vistas y el mar, que se ve genial. Bueno, no es fácil, pero al final intento estar lo máximo posible con los niños, pero también necesito mis cosas y entonces ahora seguiré también con mi marca y estoy sacando muchas más cosas y poco a poco vamos haciendo todo. Y hace poco has conseguido dos millones de seguidores en Instagram, ¿no? ¿Y eso cómo se siente? Bueno, en realidad es que a veces no me doy ni cuenta, en el sentido que luego salgo por la calle y hay mucha gente que me para y cuando en realidad uso Instagram no me doy cuenta de lo que es en realidad, cuántas son dos millones de personas. Y a veces me pasa todavía de ir por la calle y le digo, madre mía, cuánta gente me ha parado. Y mi madre me dice, pero tú sabes cuántos son dos millones. Cáser es más famosa tú que Álvaro, ¿no? No. Es aún difícil. Pero de verdad es increíble y muy poco tiempo y estoy contenta. Sí, tenéis que venir porque es súper bonito, os va a encantar 100%. Un besito. Chao.